Corra trolo Toma ma Voy a invocar a nuestra lagrimita Si tiene dos fases o no Se me va a saltar la La cinemática Esto es como que se llama el otro Kojima Que hizo Que sigue en un Metal Gear Solid Y hay como 70 minutos de cinemática Tiene un récord El enfermo Morgo de la versión mejorada No sé si mejorada Supongo que por el rango que tienen Ah ya Las abilities Uy ya le saqué más de la mitad de la vida Si tenía segunda fase No es verdad Ah la Uchigatana me te sangrado Uy te cuenta medio tarde Ahora si de repente le bajan 1000 de vida al bicho Que groso Lo cogí boludo Al morbo Me lo cogí Y ahora si ese ataque está bastante rico No le sacó nada Mi lágrima WTF seguro Seguro Muertísimo Padre No muy sencillo Muy sencillo Recuerda del rey de los augurios Ok Ok ¿Dónde está la...? Me parece por acá nomás la... Si esto se bugueó un poquito Ahí está La gracia Que necesitaba Jaja Que gracia Ah 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 No te hace gracia Ah 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 Tu me haces gracia puta Listo